bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a valli blog tk hoy os traigo un mazo de histórico que hemos jugado bastante aquí en el canal pero no en esta versión hemos jugado la rakdos arcanist es decir la roja negra un mazo totalmente basado en el arcanista de la horda del terror pero hoy la vamos a traer con un pequeño splash a verde que da mucha versatilidad y sobre todo le da una banquillo mucho más profundo que la versión roja negra esta versión en concreto que estamos jugando que vamos a jugar hoy aquí es la versión que estuvieron jugando durante el pasado fin de semana de magic pro league ya sabéis la famosa liga profesional de magic que han dicho que van a cancelar que no van a continuar con ella bueno pues este fue uno de los mazos que se jugó durante esa magic pro league lo he estado probando me ha ido muy bien con él me parece que es bastante potente y no sabría decir si realmente mejora la versión rakdos la versión rakdos la versión roja negra lógicamente tiene menos versatilidad menos profundidad lo que sea pero es más estable siempre tienes el maná que necesitas en cambio al meter un tercer color lógicamente pues se complica un poco la base de maná pensad que llevamos copias cuatro copias de croxa y croxa cuesta doble negro doble rojo el devolverlo desde el cementerio al juego entonces jugarlo desde el cementerio entonces eso claro ese doble rojo doble negro en una versión tricolor se complica un poco y a veces en el primer turno no tienes el maná que necesitas pensar que tenemos un montón de hechizos de coste 1 bueno el mazo está casi plagado de hechizos de coste 1 quita cartas negros confiscar pensamientos e inquisición de cocilec anticriaturas negros como empujón fatal y sed el jefe de sangre no criaturas negras como proveedora del suturador pero por otro lado también tenemos hechizos rojos de robar de manipulación de biblioteca como el saqueo infiel fundamental en este mazo porque rellena el cementerio de hechizos para primero aprovechar la gran habilidad que tiene el organista de la horda del terror y segundo para poder rejugar desde el cementerio el croxa poder alimentar el cementerio y jugar esos croxas desde el cementerio o incluso que el propio croxa vaya al cementerio y jugarlo directamente desde ahí sin más y luego por último el color verde y bueno más concretamente el archivo místico de strixhaven nos trajo de nuevo a mágica arena la cosecha abundante que es una grandísima carta también de manipulación de biblioteca que necesitas tierra te la da que necesitas un hechizo te lo da siempre te da lo que necesitas y es un hechizo que además de ser esa manipulación funciona bien con el arcanista te va a dar esa ventaja de cartas que siempre es aprovechable y como podéis ver el mazo tiene un primer turno brutal un primer turno impresionante por cierto llevamos una copia de afrarse al polvo sencillamente porque es una carta que no estorba de la cual se podrían llevar incluso más copias porque porque sencillamente la puedes ciclar entre comillas lo de la juego robó una carta y la he cambiado por otra o te da tres vidas o lo suyo sería contra un mazo que abuse de cementerio un mazo como el nuestro un mazo que lleve croxas o que lleve velo machos por ejemplo en el cementerio cosas de ese estilo que requieran reanimar desde el cementerio bueno pues con afrarse al polvo esas estrategias les haces daño y si la estrategia del rival no es de cementerio tampoco pasa nada lo ciclas esto robas otra carta y punto y te has quedado a gusto además de que luego a largo plazo puede darte ventaja de cartas jugándolo con la habilidad de escapatoria no bueno por cierto que ahora que lo comento llevamos lurros porque pues por lo de siempre porque se puede como no estorba pues lo ponemos de compañero todos los hechizos del mazo todos los permanentes del mazo son de coste dos o menos así que como puedes llevar el lurros lo llevas de compañero rara vez lo vas a llegar a jugar pero ahí está la posibilidad a largo plazo de una partida de estas que se hace un poquito más extensa de lo habitual te lo pones en mano lo juegas y empiezas a jugar desde el cementerio cositas no por cierto la proveedora del suturador también es crucial en este mazo o sea es de las mejores cartas para este mazo te dequea tres cuando entra en juego y otros tres cuando muere estás deseando que se muera no es como un poco como el saqueo infiel dos cartas de la mano al cementerio y puedes también jugarlo con retrospectiva desde el cementerio vale bastante buena la carta en el coste dos ya hemos comentado la arcanista ya hemos comentado el croxa el croxa es brutal contra mazos de control el arcanista es buenísimo contra todo contra mazos de criaturas para rejugar empujones fatales o saqueos contra mazos de control para tirar quita cartas el mazo es que es muy muy potente muy consistente depende bastante depende bastante del arcanista la verdad es que el mazo sin arcanista no funciona exactamente igual y bueno luego en esta versión en este mazo para aprovechar un poco el color verde pues lleva algunas cartas sueltas como por ejemplo una copia de cien o carroñero también contra cementerios que es muy buena el aprendiz de flosmarcitus en este mazo va muy bien porque este mazo juega multitud de hechizos en un solo turno puede jugar un montón gracias al arcanista y luego además una copia random de lianas de ceniza que por cierto cuando destruyes cuando lo sacrificas para destruir artefacto de encantamiento hace dos años también el rival cosa que no me acordaba de ello es una carta que nunca se ha jugado de base se ha jugado mucho de banquillo y bueno a mí durante una de las partidas pues se me olvidó completamente que hacía esos dos daños extras y por último un par de copias de solicitar fama una carta que es muy buena en este tipo de mazos porque como tiras muchas cartas al cementerio pues puedes reanimar desde el cementerio pues un croxa un arcanista lo que sea no a por cierto tenemos también una copia random ahí suelta de piramante joven para aprovechar que es un mazo que juega muchos hechizos de conjuro de instantáneo la base de mana como digo es un poquito complicada lleva una cenaga de bojuka se podría quitar esta cenaga de bojuka porque porque entra girada y yo creo que quizás un castillo de nimbo oscuro o sea no el castillo el castillo negro el castillo nimbo oscuro se llama también podría ocupar este hueco por ejemplo es una una sugerencia y os voy a dejar el mazo también con el banquillo porque ya digo que este mazo yo creo que está más diseñado para jugar best of three que best of one lo vamos a jugar best of one pero pero yo creo que os lo recomendaría más para best of three que para best of one seguramente así que nada un mazo muy recomendado ya sabéis debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo exportable a magic arena y nada más pues os dejo con las partidas vamos a por ellas bueno sabéis que llevo sin salir no sé a lo mejor las últimas 20 partidas magic arena está roto creo que es que voy a escribir un mensaje al servicio técnico a ver qué pasa porque no es normal es que no es normal no es normal que todos los días a lo mejor de 20 partidas salgo una o dos de cada 20 salgo el 10 por ciento de las partidas y eso no es normal eso tiene que haber algún tipo de error voy a escribir al servicio técnico porque a ver ya no es ya es una cosa que se escapa de toda probabilidad lo veis día a día aquí en el canal o sea lo veis día a día días de jugar 10 15 partidas y salir una constantemente de una forma no sé sabes es que es imposible es una cosa absurdísima no tiene sentido vamos vamos a ver si no mata al arcanista y le podemos hacer doble confiscar pensamientos e inquisición de cocidec porque esto tiene pinta no iba a decir que tiene pinta de mazo de combo del pacto corrompido pero no voy a empezar con la inquisición bueno espérate y así va a empezar con la inquisición de cocidec a ver qué es lo que tiene ahí nada genial he acertado el árbol de lleno vamos a pagar aquí dos vidas más venga ahora sí confiscar pensamientos hemos metido un poquito la pata la verdad es que la mano suya es bastante mala ojo la cantidad de vidas que vamos a perder nos quedan diez vidas le quitamos el ultimátum y van a pues nada supongo que nos vamos a poner el urse mano y esto esto exige un cementerio verdad sí gracias real gemma gemma me encontré el magic arena después de más diez años sin jugar y gracias a tu contenido me estoy poniendo las pilas muchísimas gracias me alegro mucho de que te ayude un poquito y wilson becerra muy buenas oye corpus maric también está por aquí muy buenas noches es una conspiración contra mí voy a escribir al servicio técnico porque no es normal anda que era un mazo de artimaña de tíbald y coma y no podemos con coma yo creo no bueno y una sed del jefe de sangre pero no nos sirve no no va a ser suficiente esa sed del jefe de sangre nos ha ganado con artimaña de tíbald del rival y fijaos que la top de keado o sea no tenía nada en mano le hemos quitado todas las cartas de la mano la top de keado no veo cómo podemos ganar esto ya la verdad es que tendría que bajar primero el crocsa y luego la ciénaga vale aquí lo he hecho al revés porque mi mente está un poco bloqueada ahora mismo lo he hecho al revés bueno no creo que vaya a ser relevante sinceramente en esta partida creo que no podemos con esto bueno podemos poner el crocsa el siguiente turno que es un 6-6 y de hecho con el arcanista bueno podemos matar alguna de las serpientes al menos si atacamos si nos interesa atacar en algún momento bueno vamos a ver si el crocsa puede valer tenemos el mana que necesitamos no está baneada la artimaña dice al teo no no está baneada y buenas magicar bienvenida que tal y en meches y telaki muy buenas también no tienes nada para buscarte que mate el coma no es que el mota el coma se hace indestructible si tengo cosas que lo matan pero es indestructible eso tiene que sacrificar una serpiente y se hace indestructible así que no me sirve aquí el rival se aflipa un poco a los que hemos ataque de 6 ha sacrificado dos serpientes sólo para girar estos bichos vale cicla la tierra le podemos matar la serpiente atacando con el arcanista creo que tenemos no si tenemos sed el jefe de sangre podríamos haber atacado incluso con las proveedoras del suturador pero bueno si quizás hasta merecer ya habría merecido la pena atacar con las proveedoras del suturador lo bueno es que tenemos un buen cementerio que nos va a permitir ganar un poquito de tiempo esta partida todavía no se ha acabado del todo a ver cromo dice qué opinas del anthology me parece merece la pena comprarlo porque el anterior fue un poco meh yo diría que sí que merece la pena comprarlo yo diría que está relativamente bien a ver uno dos tres cuatro cinco parece que las inquisiciones de kothrik no son muy buenas en este emparejamiento domingo el cenobita el hellraiser del magic efectivamente nunca he visto ninguna película de hellraiser pero me he visto toda la creo que son siete hellraisers las que hay no seis o siete hay me he visto todos los reportajes que ha hecho smoker wolf de hellraiser así que aunque no he visto ninguna de las películas nunca sí que he visto los reportajes de todas ellas los resúmenes y bueno iván presto muchísimas gracias dos meses de suscripción a través de twitch prime se agradecen un montonazo te dejo un cofre de streamluz de la versión básica de regalo en tu cuenta pero como no tienes como no te encuentro en streamluz te voy a dejar un mensajito privado vale y sin prisa cuando puedas me respondes y te dejo un cofre ah vale vale ya cuando me respondas vale vamos a ver no tiene cartas en mano esa eso es bueno eso es bueno se nos complica aquí un poquito la cosa en cualquier caso yo creo que voy a atacar con los dos como mínimo con el croxa nos ataca también con el arcanista para jugar la cosecha y pillar algo nada va ataco con el croxa nada más venga va son tres daños que recibe ya al final el rival se ha dado cuenta de que le sale más rentable no girarme los bichos sacrificando serpientes no se habría ganado hace rato estoy un poco saturado hoy hey ron ldm muy buenas que tal y johnny3k también buenas noches bueno buenas noches a todos los que estéis entrando al directo muchísimas gracias que no me está dando tiempo a quizás a leer en condiciones todos los mensajes en el chat os pido disculpas esto de aquí son dos daños extras quizás tendríamos que hablar también con el arcanista son tres daños extras creo que he dicho creo que lo he dicho bien y estos son tres vidas que podemos ganar preferiría robar carta pero pueden ser tres vidas que que ganemos dependiendo de lo que haga el rival no le quiero dar el talismán obviamente no y creo que es mejor jugar esto que poner el lurus hombre lurus en mano el lurus en mano no es tontería es un pelín arriesgado porque él con las serpientes nos puede girar las dos proveedoras y se nos muere el arcanista venga va me arriesgo un poquitito bueno discontroler muchísimas gracias he comprado cinco cofres de la naranja mecánica muchísimas gracias discontroler por esos cinco cofres de la naranja mecánica mucha suerte con ellos muchísimas gracias hey georgio muchacho muy buenas noches a ver Álvaro Robledo si pudieses elegir una carta antigua meterías a que meterías a una carta elegir qué carta antigua meterías a Magica Arena diría el Pasolento Voltaico es mi carta favorita de todos los tiempos buenas a Sierpe que tal bienvenido yo diría el Pasolento Voltaico mi carta favorita de todos los tiempos la metería en histórico lo que pasa es que a ver no creo que sea una carta que se fuese a jugar en histórico tal como está el formato así que tendría que pensar una carta que me guste mucho y que pudiese llegar a ser jugada en histórico qué carta podría llegar a ser jugable en histórico Saikathog el Saikathog estaría muy interesante el rival está loco o sea está sacrificando todas las serpientes las está sacrificando para girarme bichos en lugar de para ganarme la partida aquí lo que va a acabar ocurriendo es que vamos a activar el talismán para beneficiarnos en algún momento y le damos a ganar gracias a ello aquí he pagado dos vidas un poco suicidas un poco no sé si tirar el croc se quitarle también la carta de la mano o hacer arcanista crocsa o arcanista el arcanista para chumbloquear ahí venga sí arcanista para volver a hacer el chumbloque y ganar otro turno extra el rival no creo que lleve nada o sea el rival no creo que lleve nada que pueda interactuar con las cartas que tenemos me imagino que todo lo que lleva son cartas o brutales tipo Ulamog o cartas del combo dos artimañas de tibaldi y cartas de coste cero dos de vida estamos muy justitos muy justitos de vida pero bueno nos gira otra vez una proveedora vale nos va a girar la otra proveedora y va a atacar otra vez volvemos a bloquear con el arcanista pero ya con el lurus en mesa vale repetimos repetimos os imagináis que ganamos esta partida que nos ha hecho que ha hecho el rival hizo coma de segundo turno y aquí vamos aguantando 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 dice Luis Rec pero porque hace eso y no plaga la mesa de fichas no lo sé el rival juega de esta manera dejarle él es feliz así él es feliz así voy a robar una carta extra creo a ver que sale podríamos haber ganado tres vidas que siempre es tentador esta es buena lo que pasa es que no sirve ahora mismo ah espérate a lo mejor comete un error podría llegar a cometer el error y le podemos matar el coma vamos a ver si comete el error voy a atacar con lurus es un baiteo a ver si bloquea y se muere la serpiente le damos matamos la coma y si no pues ganamos tres vidas fresquiviris fresquiviris vale es que sin coma en mesa yo creo que ya no nos puede ganar vale vale sacrifico sacrifico no ha cometido el fallo el rival que lástima no cometió el fallo no cometió el fallo así que nosotros tenemos que volver a jugar el arcanista la de indestruct espérate espérate no la ha dado indestructible pensaba que le había dado indestructible lo que ha hecho es girar la proveedora así que le matamos coma pues ya estaría ahora ya sí que ya no nos gana o sea mi cabeza mi cabeza ha dicho ha sacrificado la serpiente para darle indestructible al coma en respuesta o algo por el estilo el rival ha perdido la partida él solo o sea pero luego ya ha dicho espera espera no le ha dado indestructible al coma me ha girado la proveedora del estructurador bueno tercera partida seguida que no salimos por supuesto si a eso le sumamos las 10 o 15 que he jugado esta tarde que tampoco he salido voy a escribir en serio es locurosa voy a escribir un mensaje al servicio técnico de Magic Arena para que me den una maldita explicación de que de que pasa aquí todos todos los días juego 10 partidas o 15 y salgo en una es que todos los días todo el rato y lo digo todos los días y lo veis aquí en directo o sea no es una cosa de un loco que me lo está inventando es que lo veis hey panzaman muy buenas que tal habría que banear el relámpago estoy pensando es que es posible es posible que no tenga ni una sola carta de coste 3 o menos en mano y esta inquisición de Cothric sea a tirarla a la basura la voy a gastar igualmente porque si tiene algo de coste bajo lo va a tener ahora vale tiene una llanura vale pues le quitamos la tierra yo creo ah no pero tiene justo para hacer el descubrimiento emocionante descartarse estas dos y robar tres nada le quitamos el descubrimiento que es lo que le daría un poquito de ventaja de cartas y de manipulación de biblioteca jugar la tierra girada no ha jugado la tierra girada así que el confiscar pensamientos se puede ir a la tierra girada ahora mismo nada pero vamos a jugar el arcanista evidentemente hay que jugar al arcanista y el siguiente turno le hacemos doble confiscar pensamientos y le quitamos un par de cartas buenas que pueda tener lo malo es que una vez que empieza a tirar los bichos al cementerio ya los va a poder reanimar siempre venga muéstrame lo primero que tienes ahí uff poder de mythics fuera y lo demás ni me interesa quitárselo yo creo no tiene mana negro por cierto para hacer el ranimitor ah no el ranimitor cuesta blanco desde el cementerio creo que voy a hacer el saqueo infiel antes que el croxa es que estaría bien tener un poquito más de verde para el cino carroñero así que me voy a descartar las dos tiras rojas espera ti pero necesitamos una para el croxa para el doble rojo doble negro del croxa me podría descartar el croxa me descarto la verde y ya está ¿qué le vamos a hacer? con tener una mala verde es suficiente yo creo y podríamos jugar el confiscar pensamientos y quitarle uno de los dos eruditos pero yo creo que no merece la pena creo que merece más la pena incluso el saqueo infiel lo vamos a hacer y creo que va a tirarme el croxa al cementerio lo rejugamos el siguiente turno y ya empezamos a pegar más sí, vamos a hacer eso ¿qué profetiza ese mazo? lo que profetiza el rival lo que ha profetizado es una epifania de allrun lo que no sé es por qué no está dada la vuelta si la hemos visto antes en la mano vale, tenemos nueve cartas en el cementerio hey, buenas Tomzu, ¿qué tal? bienvenido Carrión, buenas noches también bienvenido Maguer, bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estamos? Gajel, Vertu, Bohemundo bueno, Owen a todos los que no haya saludado que hayáis entrado muchas gracias por estar por ahí ¿qué ha hecho? se ha descartado las dos, ¿no? creo que tener el cielo carroñero por si hace un reanimator en mesa ah no, pero no tenemos el doble verde claro vale, atacamos le hacemos confiscar pensamientos a ver qué es lo que tiene en mano distorsión temporal fuera vale, generamos el croxa o sea, el rival tiene que hacer aquí un top deck muy fuerte si quiere ganar esta partida el rival tiene que hacer un top deck muy fuerte si quiere remontar la partida le quitamos la última carta de la mano que es tierra o sea, o se topdequea el reanimador justo ahora o ha perdido eso sí si se roba justo el reanimador y hace erudito ultimátum me hemos perdido, claro encima tenemos suerte el reanimador ah, no tenía ninguna carta en mano esta carta es la que tiene profetizada mirad lo que hemos robado chavales qué suerte encima tenemos suerte le exiliamos el cementerio justo el turno que le va el reanimador al cementerio qué suerte hemos tenido con esta ciénaga de bojuca madre mía sí, sí, mejor ríndete madre mía primera partida que salgo casi en todo el día estoy emocionado y es bastante mala esta mano porque las dos tierras entran giradas y él juega con un lurus de compañero la mano no es buena ni siquiera tenemos verde para la cosecha abundante por ejemplo nada, es mulligan las dos tierras giradas era demasiado malo vale, pues bien esta mano es buena y nos podemos quitar las llenas de ceniza que es una carta que es muy específica y vamos a seguir con quitacartas yo creo de primer turno uh, mono blue tempo ah, no, no, no es una no, es una dimir tempo es una dimir tempo con lurus de compañero pues joder, todas las cartas que tiene son buenas creo que le voy a quitar la teramandra la teramandra para que no nos la liemos es que también el degollador es feo el degollador nada, pero le vamos a quitar la jugada de primer turno obviamente y ya está ¿no? que es la teramandra y ahora hacemos arcanista de segundo turno tenemos una buena salida sí, no Joris Will dice la curiosidad también lo he pensado lo de la curiosidad pero creo que era un poquito mejor quitarle el bicho de coste 1 a la teramandra y hey, Jesús muy buenas noches ¿qué tal? bienvenido si es raro el mazo del rival es una dimir tempo vamos, es una mono blue tempo con esplasa negro para algún removal parece y quizás quita cartas y lurus voy a atacar a ver qué hace tendría que haber jugado quizás el piromante joven antes de haber atacado pero es que como tiene todavía en mano el desfigurar no ha querido jugar el piromante ¿esto crece? no siempre que lance el oponente no yo pero por un momento lo he dudado pues le voy a quitar la curiosidad supongo ¿no? sabemos que tiene un counter por cierto le podríamos haber quitado el desfigurar también es un buen momento para hacer el saque ahora si me tiro la cosecha al cementerio la podemos rejugar el siguiente turno con el arcanista que tampoco está mal sí vamos a hacer eso y entonces ahora hago croxa y le volvemos a castigar un poquito más la mano el siguiente turno ya jugamos sabiendo que tiene esto no es piratas así es piratas pirata tritón o sea que esto cuesta dos tiene counter el siguiente turno tiene el desfigurar y el counter aquí ya sé que nos la lía el siguiente turno no podemos atacar él se tiene que quedar bloqueando supongo quizás haberle dejado la curiosidad en mano como va vaya top deck amigos voy a jugar el piromante la verdad es que nos va a jugarlo igualmente nos lo mata ¿vale? pero bueno ya está hecho la idea es con el laser el jefe de sangre matarle a ese degollador aquí tiramos cosecha abundante sí cosecha abundante y decimos pues no sé si decir tierra para tener la cuarta tierra y poder hacer croxa ya el siguiente turno menos uno menos uno ah para que falle el hechizo en resolución mira esto no lo sabía yo no sabía que se podía hacer eso pensé que el hechizo se resolvía pero no al tirar pues esto no lo sabía esta interacción me ha pillado por sorpresa y ahora tiene el counter no lo sabía no sabía que si le dabas menos ataque después de haber disparado su habilidad la habilidad fallaba en resolución primera vez que lo veo pues estamos ya en problemas porque si intentamos matar el degollador lo va a salvar pero bueno lo voy a hacer igualmente lo voy a hacer igualmente uy pasa a tener un 4-3 pero si metemos o sea si robamos tierra y hacemos croxa bueno nos falta una no nos falta ninguna carta si robamos tierra y hacemos croxa tendríamos un 6-6 para bloquear esto que debería ser suficiente bueno tenemos los tokens para bloquear esto realmente este bicho tampoco es tan problemático si joviswil dice que no tiene sentido que falle bueno no tiene sentido entre comillas podríamos haber bloqueado con el token 1-1 dos cartas en mano a ver si se pone el lurrus en mano si se pone el lurrus significa que no tiene nada muy bueno mantenimiento ha parado la prioridad en el mantenimiento no sé que está tramando amigo nos mata el piramante tierra, tierra, tierra enderezada tierra enderezada tierra enderezada vale está bastante bien robar tierra enderezada en este momento que me quito aquí me voy a quitar todo menos la sed del jefe de sangre por si robamos a otro arcanista vale le quitamos la última carta de la mano y tenemos un 6-6 lo malo es que él tiene un 5-4 ahí está el top deck puede top deckarse algo bueno pero vamos a tocar madera quizás teniendo el lurrus en mano podría no haber exiliado los dos bichos me podría haber dejado el arcanista o el piramante pero el lurrus no sé me he dejado esto pensando en si roba un arcanista le puedo matar el degolador fácilmente dice Owen que como veo el mazo borosciclo en el meta actual pues lo veo bastante bueno yo es un mazo que recomendaría bastante por una tierra girada lo malo es que nos quedan solamente 8 de vida lo bueno es que este bicho es letal pega de 9 si él no tiene nada en mano claro o una tierra yo el mazo de borosciclo lo veo bien en estándar lo veo bastante bien madre mía hemos vuelto a ganar este mazo es imparable lo veo bastante bien tanto en estándar como en histórico joder otra vez tres tierras giradas segunda vez seguida que salimos por cierto me la voy a quedar esta vez porque tenemos de todo tenemos quitacartas anticriaturas y manipulación de biblioteca o sea la tenemos todo me la voy a quedar alianza improbable se llama así este emparejamiento os voy a decir una cosa este emparejamiento ya no lo este emparejamiento no lo ganamos voy a ver si robase tierra enderezada no me lo puedo creer no hemos robado tierra enderezada vale siguiente turno tenemos que nos hemos robado tercera cumbre cráneo de dragón muy bien vale aquí ya es importante este turno vamos a empezar con la inquisición de kozilek vale y a lo mejor le ganamos archidurio de afuera aunque también podría haberse lo dejado porque lo podemos matar venga le vamos a quitar lo malo es que tiene dos bosques una compañera unida y tierra girada siguiente turno piromante y removal no sé necesitaríamos robarnos un croxa lo malo es que esta compañera unida va a entrar ya es casi inevitable ¿no? ay que tarde has llegado amigo este bicho nos habría salvado antes ahora ya es un pelín tarde me agatamos el pastor ojo que con el arcanista y el empujón fatal lo mismo aguantamos oh no oh no 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 es que todas las tierras que hemos jugado esta partida todas han entrado giradas ya es mala suerte no sé si tiraron confiscar pensamientos antes que la sed del jefe de sangre nada vamos a matar el maestro vamos a ver si hace un doble block o triple block al arcanista y le matamos la elite de duinen también ahora esto ha sido esto solamente unos pocos lo pueden conseguir estaba todo estaba todo aquí estaba todo pensado aún así vamos a perder esta partida porque nos la ha liado ha tenido mucha suerte con los ritos y con la compañía reunida le han salido muy bien esa jugada ese turno y tiene tres cartas en mano el problema es que tiene mana infinito si quiere lo ha jugado al revés no no lo ha jugado al revés madre mía es que lo ha tenido todo en esta partida todo hay que matar el maestro porque que tenga mana infinito no es un problema el problema es que tenga el maestro pues voy a hacer el saco de infiel para tirar cosas al cementerio mira otro otro arcanista es que esta arcanista va a morir ahora por eso quizás quedar nosotros es buena idea bueno no aquí ya un croxa también podría molar voy a descartar voy a descartar al arcanista venga va así podemos jugar esta proveedora al suturador tiramos tres cartas más al cementerio a ver si cae un croxa o algún removal o algo no hay que matarle al maestro es que si no nos gana la partida automáticamente empujón fatal al maestro de la guerra élfico como os digo ya se nos muere el arcanista de la horda del terror es que no podemos ganar esta partida o sea aquí el rival tendría que robar fatal 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 para que nosotros llegásemos a remontar el foyano war buenas tardes leo magic que tal bienvenido anda y ese ataque este ataque no tiene sentido vale este ataque por parte del rival no tiene ningún sentido es innecesario totalmente no ha caído ni un croxa todavía en toda la partida al cementerio podemos hacer el solicitar está en el cementerio solicitar no digo nada podemos hacer saqueo infiel desde el cementerio o aferrarse al polvo no me quiero no me quiero exiliar del cementerio el cementerio creo va a estar mejor ahí más 2 más 0 y prisa el lurs en mano también estaría bien pero es un poco peligroso girarnos ahora enteros para eso o sea me gustaría poner algún token en mesa es lo que quiero decir venga voy a hacer el saqueo infiel este turno ponemos un token más vale creo que ha merecido la pena más o menos más o menos decimos no tierra en cuanto él otro en cuanto él robe cualquier bicho dopador ahora mismo de los que da más 2 más 2 o los convierte en 5 5 hemos perdido y sigue atacando o sea estamos aguantando pero el problema es que en cuanto él robe algo de chicha perdemos automáticamente ese es el problema hay que hacer el saqueo vale bien que susto por dios Matthew buenas noches bienvenido madre mía que susto la virgen no descartarme el croxa creo es que le podemos matar la marwinesa y la cosecha y marwine la podemos matar el siguiente turno el siguiente turno eso es lo malo ah bueno puedo hacer otro saqueo infiel y poner otro token lo vamos a hacer me quedo la sed del jefe de sangre nos quedan 30 cartas en el cementerio vale vale me descarto estas dos como digo quiero la sed del jefe de sangre para matar esa marwine y ver si aguantamos el turno siguiente ya de hecho voy a atacar voy a atacar porque vamos a bloquear a los dos criaturas en cuanto el robe cualquier cosa hemos perdido por ejemplo ese pastor de los aureos y dimir death muy buenas que tal un saludote bienvenido buenas noches hey volk por cierto buenas noches que no te había visto tampoco bueno y a todos muchas gracias por estar por ahí a Matthew no no nos llega para hacer las dos no me llega para hacer todo lo que me gustaría ¿qué es más importante matar el pastor o amar win? voy a matar el pastor y estoy igual que antes me gustaría poder bloquear bueno como bloquear a marwine es suficiente no sé si ponerme el lurus en mano simplemente o incluso dar más dos más cero al piromante poner un token y volver a atacar porque el lurus no lo voy a jugar este turno estamos muy pillados muy pillados lo sé ojo que también podríamos matar este otro token y poner otro token más y el sin turno bueno no sé no sé no sé no sé si aprovechar es que el mana que vamos súper justos de mana todo el rato buenas Dinon ¿qué tal? bienvenido ¿os imagináis que ganamos esta partida? yo estoy empezando a imaginarlo creo que tiene una compañía reunida en mano huele bastante a compañía reunida por tanto voy a jugar tierra girada simplemente y no voy a atacar este turno y Matthew me invita a cenar el Five Guys y dice gracias por la rey de ayer fue el stream más surrealista del mundo ¿me odias? no, no te odio me reí bastante con el stream lo estuve viendo se ha robado otra Marwin ¿qué ha pasado aquí? solicitar esto es bueno esto es bueno esto es bueno es buen turno para nosotros vamos a solicitar supongo que un arcanista ¿no? le metemos más 2 más 0 y podemos tirar un anticriaturas más 2 más 0 y prisa pues si ganamos esta partida va a ser épico épico a un nivel épico pues se dé el jefe de sangre a la elite a la elite la elfa de Macranes que diga esta partida está medio ganada podríamos haber atacado de hecho con todos los tokens incluso haber perdido alguno por el camino oh hemos ganado chavales hemos ganado ¿os lo podéis creer? yo no me lo puedo creer pero hemos ganado hemos ganado la partida madre mía ¿puedo pagar el estímulo? esto no lo sé si se puede pagar el estímulo de la sed del jefe de sangre voy a intentarlo si te deja pensé que no dejaba madre mía obviamente esta mano es para quedársela le falta la chicha le falta la consistencia pero bueno mira ya tenemos consistencia en el cementerio para el cuarto turno con esta proveedora del saturador bueno y el saqueo infiel también va a ayudar mono red mongo red vale el cieno carrañero es bueno contra mongo red voy a pagar dos vidas un poco a regresivo pero bueno aquí hay un arcanista que me gustaría jugarlo y bueno Iván C78 muchísimas gracias y buenas noches por esos dos meses ya de suscripción al canal se agradece un montón te voy a dejar un cofre de streamloops de la colección básica en tu cuenta de regalo ya lo tienes ahí muchísimas gracias como agradecimiento por esa sub y nada que sean muchos meses más ¿no? ey que pasanina munchakai buenas noches no te había visto supongo que te lo habrán dicho pero en el vídeo de hoy el Trash for Tresors es animar desde el cementerio no desde el mazo pues claro que es desde el cementerio y calma28 muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes bienvenido te dejo un cofre de streamloops de regalo de la colección básica en tu cuenta pero como veo que no tienes cuenta de streamloops te voy a mandar un mensajito privado a través de Twitch y ya cuando puedas me respondes y te mando el cofre muchísimas gracias por esa sub que sean muchas más y luego ya te regalo el cofre de streamloops lo que iba a decir lo que iba a decir a munchakai es que si lo he dicho en el vídeo he dicho desde el mazo lo he dicho mal es desde el cementerio eso es obvio es igual que un que el trasgo ese que que el trasgo que hacía pílulas con el cementerio con los artefactos en mesa así que si lo he dicho al revés es obvio que que lo he dicho mal es un error tonto pero está escrito en la carta vamos y además que es una carta conocida de toda la vida si lo he dicho mal es un pequeñísimo detalle bueno muchísimas gracias iniciativa más cuatro que me acabo de dar cuenta por esos por esa pedazo de raid gigante se agradece un montonazo iniciativa más cuatro de cien participantes ni más ni menos ni más ni menos muy buenas noches a todos buenas noches Crespel Jena Vives Mr. Rastag buenas noches Sir Davidsa que tal Bistec Rebozado John Curry buenas noches Rollvisión gracias a Lizy Herrera por ese follow Remaches buenas noches muchísimas gracias a todos vamos Crespel Lizy Herrera hola buenas Antonio Santos la tía Marta muchas gracias a todos por estar por aquí gracias por pasaros y por supuesto iniciativa más cuatro muchísimas muchísimas gracias por esa pedazo de raid que se agradece muchísimo voy a hacer el cieno me ha girado los dos manas verdes es que no lo entiendo os juro que no lo entiendo lo de este juego me ha girado los dos manas verdes bueno me lo iba a matar igualmente parece pero al menos habríamos ganado una vida si tiene un choque nos lo va a matar igualmente pero ya digo que al menos habríamos ganado la vida me ha dejado el mana rojo por si quiero jugar el saqueo infiel para robar dos cartas y descartarme las dos ahhh Magic Arena a ver Noises pregunta ¿crees que ahora como está Historic se puede hacer una especie de rock así puro descarte y removal? si es más o menos esto pero es que lo de The Rock ya son tiempos antiguos tiempos pasados ahora ya Magic es distinto ya no funcionaría una The Rock como las conocíamos antiguamente estoy intentando seleccionar las cartas que quito del cementerio es que la verdad hay de todo creo que ganamos esta partida con el Croxa este ya en mesa un 6-6 aunque nos lo puede bajar el mago azarador de almas iba a ser a costa de perder muchas cartas de la mano y le quedan dos a ver a Monchakai si irritaran lo a Pernicius sí pero es que yo creo que es eso la vieja The Rock hace 20 años de aquel mazo hace 15 o 20 años de aquel mazo y era un mazo que es que era otro tipo de Magic distinto tal como era antiguamente de esos elfos llevaba elfo de Anowar llevaba Terapia de la Cábala Aves del Paraíso y Pernicius era esa básicamente la esencia del mazo ya no es lo mismo no funcionaría como funcionó en su momento vamos a robar a ver que encontramos ¡uh! un montón de tierras justo lo que quería ver podemos ponernos el Lurrus en mano vamos a ponernos el Lurrus en mano y pasamos el turno nos quedamos bloqueando y creo que la tierra la vamos a jugar la vamos a jugar porque cuantas más tierras juntemos mejor para el Lurrus el Lurrus va a morir seguramente casi cuando toque pero bueno ¿qué está pasando aquí? Baloth Voraz Melocotones sí, claro es que es eso son cartas que en su momento eran muy buenas el Baloth Voraz y hoy en día son cartas que ni se jugarían de hecho están muy sobrepasadas bueno como habéis podido comprobar es un mazo realmente muy consistente que cuando tienes el Arcanista en juego hace auténticas locuras juegas hechizo en tu turno atacas juegas otra vez el hechizo le matas las criaturas al rival le quitas todas las cartas de la mano y luego sobre todo la potencia que tiene Croxa en partidas que se alargan un poquito y sobre todo contra mazos de control que es que Croxa es pega de 6 cuando ataca más otros 3 daños que hace porque lo más probable es que el rival ya no tenga cartas en mano y es un ataque de 9 ¿no? o sea pum pum estás muerto pim pam pum estás muerto completamente gracias a Croxa que me encanta es una de las mejores cartas que se ha editado en los últimos años y la combinación con Arcanista de la hora del terror y todo este alimento de cementerio con saqueo infiel proveedor al suturador y luego la consistencia como digo la calidad de las cartas que lleva el mazo en forma de quita cartas y anticriaturas es que es un mazo que lo tiene absolutamente todo por eso es un mazo que yo recomendaría y que seguramente si tuviese que jugar algún torneo importante aproximadamente sería un mazo que me plantearía jugar perfectamente así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego